Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que todo muy bien. Bueno, pues continuemos con esta clase, ¿ok? Vayámonos directo al grano y vamos a continuar con la siguiente clase, que sería cómo registrarse en Hotmart y la exploración de Hotmart. Esto de aquí, ¿ok? Esta es la siguiente clase, exploración y, perdón, registro y exploración de Hotmart, ¿ok? Bueno, pues a ver, te voy a compartir rápidamente aquí cómo vas a ingresar a Hotmart, ¿ok? Bueno, mira, esta es la plataforma de Hotmart, ¿ok? Tú en el buscador de Google vas a poner, digamos que estás aquí, ¿no? Digamos que estás aquí. Entonces tú aquí le pones, escribes esto, hotmart.com, ¿ok? Y te va a salir seguramente varios resultados. Tú escoges esta, la que dice HTTPSHotmart.com y le das clic aquí, ¿ok? Una vez que le des clic aquí, te va a llevar a esta pestaña, ¿ok? Espérame que esta la voy a asosar. Te va a llevar a esta pestaña, ¿ok? Si te aparece en otro idioma, tú cámbialo al español. Le das clic derecho y desde ahí puedes traducir al español. Si ya te aparece en español, genial, ¿ok? De eso no vas a tener ningún problema. A ver, déjame desactivar un momento aquí el video para que se pueda ver toda la pantalla. Muy bien. Estamos aquí. Muy bien. ¿Cómo debemos registrarnos en Hotmart? Primeramente, déjame decirte algo. Antes de continuar, quiero comentarte algo, ¿ok? Si tú, pon mucha atención, si tú ya tienes una cuenta en Hotmart, si ya tienes una cuenta en Hotmart creada, pues esta la deberías haber creado uno con tus datos reales y verdaderos, ¿ok? Y siendo mayor de edad. Si tú no eres mayor de edad, no tienes más de 18 años o no tienes los 18 años cumplidos, lamento decirte que no puedes registrarte en Hotmart, ¿ok? Lo que sí puedes hacer es de que puedes registrarte con nombre de tu madre o con datos de tu padre, de tu madre, de algún hermano, hermana o de alguien de tu confianza, ¿ok? Tú entras a la plataforma de Hotmart, te registras con los datos de esa persona, ¿ok? Y haces el negocio en nombre de ellos. Y cuando quieras retirar el dinero, pues obviamente ese dinero va a ir a su cuenta bancaria de esa persona. Por eso te digo que tiene que ser alguien de confianza. Y esa persona, pues te va a entregar el dinero a ti, ¿ok? Esto lo hacen muchas personas, ¿ok? Esto es común, que no pienses que es algo raro. No, eso es normal, ¿ok? Si eres menor de edad. Ahora, si eres menor de edad y tienes más dudas de cómo hacerlo, escribe en el grupo privado que tenemos, ¿ok? Ese grupo es de ayuda y ahí puedes escribir todas las dudas que tengas. Muy bien, si eres mayor de edad, no tienes por qué tener ningún problema, ¿ok? Tienes que registrarte con tus datos verdaderos, ¿ok? Utiliza un correo electrónico activo que estés utilizando, ¿ok? Que sepas la contraseña y todo eso, ¿ok? Tienes que tener un correo electrónico oficial tuyo. No estés creando correos por aquí y por allá y luego ni te vas a acordar la contraseña. Por lo menos utiliza uno serio, ¿ok? Uno activo, rellena todos los datos con tus datos verdaderos y reales, bien escritos. Por favor, tu nombre bien escrito, si tienes dos nombres, dos nombres, dos apellidos, bien escrito, ¿ok? Ya que es una plataforma muy seria, ¿ok? Porque llegado al momento, si vas a tener resultados más adelante y has puesto un nombre falso o por vergüenza, qué sé yo, has puesto tu apodo, no sé, a veces la gente comete esas cositas, detalles que a la larga se sienten, ¿ok? Tú pon tus datos verdaderos, ¿ok? Y utiliza un correo electrónico activo, ¿ok? Ahora, si ya tienes tu cuenta en Hotmart, si ya tienes tu cuenta en Hotmart creado, obviamente todo lo que vas a ver aquí, pues no lo vuelvas a crear otro, ¿ok? No vuelvas a crear otro. Si ya lo tienes creado, perfecto, ya tienes ese paso hecho, ¿ok? Otra cosa, cualquier producto que tú compres de la plataforma de Hotmart, siempre hazlo con tu mismo correo que ya tienes creada tu cuenta de Hotmart, ¿ok? Esto te hablo a futuro. Si tú decides comprarte algún curso o algún programa más adelante, utiliza siempre tu mismo correo y obviamente el acceso va a ser inmediato, ¿ok? Con tu misma contraseña y todo eso, ¿ok? Así que eso muy, muy importante, ¿ok? Anótate bien la contraseña, el correo electrónico, esos datos son muy importantes. Yo te aconsejo, te doy un consejo personal, utiliza una libreta, ¿ok? Yo en esta libreta tengo anotado todas mis contraseñas, de todo, ¿ok? De todo. Aquí me anoto todo, mis correos electrónicos, mis contraseñas. También lo tengo en el celular, pero muchas veces el celular se pierde o pasa cualquier cosa, entonces tienes que tener los datos aquí, ¿ok? Así que muy importante, te doy un consejo sincero, apúntate tus contraseñas aquí, de todo lo que vayas a crear, ¿ok? Si te estás creando una cuenta en Instagram, una cuenta en Facebook, una cuenta en TikTok o dos cuentas en TikTok, tienes dos correos, apúntatelo aquí, ¿ok? Porque la mente es frágil y aunque tú creas que te vas a acordar, no te vas a acordar, ¿ok? Muy bien, vayamos a esto, te voy a explicar rápidamente cómo registrarte en Hotmart. Seguramente, probablemente tú ya te has registrado y todo eso, pero vamos a hacerlo para aquellas personas que están iniciando desde cero absoluto, ¿ok? Como te comentaba, tú vas a escribir en el buscador la palabra en Google, como te pongo aquí, por ejemplo, le das aquí a Google y en el buscador vas a escribir hotmart.com, ¿ok? Y le vas a dar clic a este primero que aparece, https hotmart.com, le vas a dar clic ahí. Mira que el dedito me aparece y cuando salgo me aparece una flechita. Cuando me acerco me aparece el dedito, entonces le doy clic. Una vez que yo le dé clic, me va a llevar automáticamente a esta pestaña, ¿ok? Si te aparece en otro idioma, tú lo puedes traducir al español, ¿ok? Perfecto, muy bien. Voy a quitar un momento la cámara para que se vea al 100%, ¿ok? Muy bien, una vez estés aquí, ¿cómo te vas a registrar? Vas a venir a esta parte que dices, regístrate, ¿ok? Si ya tienes una cuenta, pues puedes entrar desde aquí y listo, poner los datos y entrar fácilmente. Pero si no tienes una cuenta, le vas a dar clic aquí a registrarse y es tan sencillo como seguir los pasos, ¿ok? Esto es intuitivo, tú tienes que seguir los pasos. Miren, si yo no tuviera cuenta y me estoy creando una, digamos, pues me permite crear también con la cuenta de Facebook. Pero yo te recomiendo de que te crees sin esto, ¿vale? Pon aquí tu nombre completo y luego pones tu correo electrónico, ¿ok? Pones un correo electrónico que utilices, te creas una contraseña, ¿ok? Apúntate muy bien esa contraseña y luego le das aquí, ¿qué buscas en Hotmart? ¿Vender productos o comprar productos? En este caso nosotros queremos vender productos porque queremos ganar comisiones, ¿ok? Queremos ganar dinero, queremos hacer marketing digital y ganar comisiones. Una vez selecciones este, le vas a dar clic aquí y le vas a dar a seguir, ¿ok? Una vez, obviamente, crea, rellenado todos estos campos, ¿no? Si no, no te va a dejar. Cuando tú le das a seguir, inmediatamente te va a crear la cuenta, ¿ok? Si todo está bien, te va a decir que la cuenta ha sido creada y te va a aparecer una opción ahí marcadito con color verde o algo por ahí donde tienes que rellenar tus datos, ¿ok? Hago un paréntesis aquí. Ahora mismo no voy a explicar eso porque es solamente seguir los pasos y rellenar lo que te pide la plataforma, ¿ok? Pero si te encuentras perdido, te voy a dejar un video aquí abajo donde yo hace tiempo subí un video a YouTube donde te enseño a cómo crear la cuenta. Y ahí pongo con ejemplos que hay que hacer, o sea, realmente lo creo, ¿ok? Lo creo y así que tienes que verte ese video más que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar el enlace, un video adicional a este, ¿ok? Muy bien. Una vez que ya te has registrado, has llenado tus datos de perfil, tu nombre, tu dirección y todo eso, ¿ok? Como te digo, te aconsejo ver para esta parte el video que te voy a dejar aquí abajo. Una vez que te veas el video, vuelves aquí y continúas desde este minuto que está, ¿ok? Muy bien. Digamos que yo haya entrado a la plataforma de Hotmart y me encuentro aquí, ¿ok? Esta es la plataforma de Hotmart. Una vez que tú hayas iniciado sesión en Hotmart, te va a aparecer esta interfaz, ¿ok? Te va a aparecer así. Muy bien. Ahora vamos a explorar un poquito de Hotmart lo que necesitamos. ¿Por qué no te voy a enseñar? Porque esta plataforma tiene muchas funcionalidades, ¿ok? Tiene muchas funciones. Pero de todas esas funciones del 100%, nosotros ahora mismo tenemos que aprender lo que realmente nos va a servir, ¿ok? De nada sirve que yo te explique esto sirve para esto, esto para esto, aquí vas a hacer esto. No, ¿ok? Yo ahora, como esto es intensivo, te voy a explicar lo que tienes que saber, ¿ok? Y lo más importante que tienes que conocer primeramente es esta pestaña que dice aquí. Cuando tú le acercas aquí, te aparece esta pestaña, este menú. Entonces, tienes que explorar esta pestaña, Mercado, ¿ok? Le das clic a Mercado y te va a botar a esta pantalla, ¿ok? A esta interfaz. Entonces, aquí, ¿qué te dice? Aquí te muestra, si quieres filtrar, pues puedes ver aquí, puedes poner ver productos en mi idioma. Lo habilitas así como yo lo tengo habilitado. Y también te dice aquí las categorías, ¿ok? Puedes usar filtros y todo eso. Puedes filtrar desde aquí, si no sé, tipo de afiliación, comisión, o sea, idioma. Escoge un idioma. Por ejemplo, yo puedo escoger aquí español, todos los productos en español, etcétera, ¿no? Entonces, le doy a Aplicar. Aplicar. Y listo, me va a mostrar todos los productos en español. ¿Ok? ¿Ves? Así de sencillo. ¿Vale? Entonces, digamos, voy a volver de nuevo aquí. Voy a volver de nuevo a Mercado. Le vamos a dar clic a Mercado. Y como te comentaba, me va a botar esta interfaz, ¿ok? Cuando yo llego aquí, Hotmart inmediatamente me pone aquí unos subtítulos que dice Recomendados. ¿Eso qué quiere decir? Que Hotmart te está recomendando que para iniciar, si tú eres nuevo, te recomienda que puedes iniciar con estos productos, ¿ok? Mira, el negocio de las uñas, el negocio de las cámaras de seguridad, 150 recetas fitness, academia de maquillaje, etcétera. Y si quieres ver más, puedes darle clic aquí y vas recorriendo, ¿no? Qué productos hay por aquí para que tú puedas escoger uno que te agrade y venderlo, ¿no? A través de las redes sociales. Y para mostrar todo, si quieres ver más, le das clic aquí y te va a mostrar toda la lista, ¿ok? Estos son los recomendados que Hotmart te recomienda, ¿ok? Con los cuales puedes iniciar. Ahora, más aquí dice los más calientes. ¿Qué quiere decir los más calientes? Los más calientes, los más calientes, quiere decir aquellos productos que se están vendiendo muchísimo, ¿ok? Que se están vendiendo muchísimo, ¿ok? Ahora te voy a explicar más adelante por qué, ¿ok? Le da igual. La misma manera, ¿ok? Aquí vas a ver los productos. Entonces, son productos, pueden ser libro, pueden ser curso digital. Habría que ver. ¿Ok? Y aquí más abajo te dice los más queridos. ¿Qué quiere decir los más queridos? Los más queridos, quiere decir de que Hotmart te está sugiriendo que estos cursos, los que están aquí abajo, son los mejores valorados. Por eso tiene aquí cinco estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas, ¿ok? Son los que a la gente, pues, más les ha gustado y tienen mejor puntuación. ¿Ok? Entonces, eso. Ahora voy a volver un poco arriba y te voy a volver a explicar unas cuantas cositas. Muy bien. Bueno, supongamos que tú quieres promocionar esto. Adelgaza sin salir de casa. Hoy en día la gente quiere adelgazar, quiere cuidarse y todo eso está en tendencia. Mucha gente apuesta por verse mejor, más saludable, tener el cuerpo de sus sueños, etcétera. ¿Ok? Esto es solo como ejemplo. ¿Ok? Digamos que yo quiero vender esto. Muy bien. Voy a entender un poquito qué es esto. ¿Ok? Esta es la imagen donde aquí te dice adelgaza sin salir desde casa. Aquí está el título. Adelgaza sin salir de casa. Perfecto. Es un nicho de la temática del fitness. ¿Ok? Y aquí estas estrellitas que dice evaluación. Si yo me acerco, me aparece evaluación. Quiere decir de que los alumnos, o sea, las personas que ya han comprado este curso, han comentado que ya ha habido cuatro valoraciones. O sea, de todos los alumnos que se han inscrito, solo cuatro han dado su valoración, su evaluación, calificando este curso entre una estrella a cinco estrellas. Entonces, ¿qué les ha parecido el curso? Si aquí tuviera una estrella o dos estrellas, tres estrellas, pues el curso no sería bueno. A esos, a los alumnos no les ha gustado, debe ser muy pésimo, etcétera. O no les enseñan lo que les han dicho, ¿no? Pero en este caso podemos ver que tiene cinco estrellas. Eso quiere decir que el curso es bueno y que los alumnos, pues, están satisfechos con este producto. Aquí al lado podemos ver la temperatura. ¿Ok? ¿Qué quiere decir este fueguito y marcado con 18 grados? Quiere decir que es la temperatura que este producto se está vendiendo. ¿Ok? Las ventas en Hotmart son medidos por temperatura. Entre uno, donde el inferior es uno por ciento o cero por ciento o cero grados, hasta 150 grados, que llegaría a ser el máximo. Si tú ves un producto con 150 grados, quiere decir que es un producto que se está vendiendo bastante. ¿Ok? Si tú ves un producto como este con una temperatura de 18 grados, quiere decir que es un producto que está teniendo pocas ventas, pero que está teniendo ventas. ¿Ok? Si ves un producto como, por ejemplo, este que tiene 22 grados, pues, es un producto que se está vendiendo también. ¿Ok? Se está vendiendo. Y mira, como este que se está vendiendo 150 grados, este es un producto que se está vendiendo bastante, pero bastante. ¿Ok? Porque tiene el máximo de grados. Y es así como tú sabes que un producto se está vendiendo mucho o se está vendiendo poco. Y también sabes si un producto es malo o es bueno. En este caso, pues, este tiene 4.9. O sea, es buenísimo. Yo, a partir de 4 estrellas para arriba, lo considero que el producto es muy bueno. De 3.5, pues, para arriba. Que igual que es un producto que no está tan malo, pero de 3.5 para abajo, el producto es malo. Y yo no aconsejo recomendar o que vendas productos que tienen baja valoración. Mejor si son de arriba de 4, 4 estrellas. ¿Ok? Muy bien. Y esto, como te comentaba, es el título. Y esto de aquí abajo son las comisiones que tú puedes ganar si logras vender este curso. Si tú vendes este curso, como dice aquí abajo, precio máximo del producto 97 con 99 dólares, casi 100 dólares. Si tú vendes este curso a alguien, pues, tú te vas a ganar 43 dólares, casi 44. ¿Ok? Si vendes este curso, por ejemplo, este no está tan difícil porque tiene 55 dólares. Yo creo que hay gente que puede pagar 55 dólares. Usted ganaría una comisión de 24 dólares. ¿Ok? Mucho ojo con eso. ¿Ok? Bueno. Ahora mismo estamos conociendo la plataforma. ¿Ok? Y aquí, como podemos ver nuevamente, te repito, los más calientes. Como puedes ver, aquí están todos los productos que están teniendo muchas ventas. Mira, 150, 150, 150, 150. ¿Ok? Es importante que sepas que de todos estos productos que están en la plataforma de Hotmart, lamentablemente a algunos no te puedes afiliar. ¿Ok? Pero ya te explicaré eso en otro video. Por ahora estamos conociendo más o menos cómo es esto. ¿Ok? Estás conociendo, estás viendo qué significa qué, dónde están y todo eso. Bueno, como puedes ver, todos tienen 150, 150, porque son los más calientes. O sea, son productos que se están vendiendo bastante, pero bastante. Y aquí nos vamos a los más queridos. Como te he dicho, mira, pues estos tendrán buena valoración, pero también son productos que tienen pocas ventas. ¿Se venden? Sí, se venden. Todos los productos de Hotmart se venden. ¿Ok? Eso tienes que tener en cuenta. Tal vez algunos más que otros, pero de vender se venden. ¿Ok? Pues todos tienen buena valoración. ¿Ok? Eso era que quería que veas. Y aquí hay una última pestaña que dice los más recientes. ¿Qué quiere decir los más recientes? Estos productos que tú ves en esta categoría de los más recientes son productos que recién han sido subidos a la plataforma de Hotmart. ¿Ok? O sea, que son cursos nuevos o productos digitales nuevos. ¿Ok? Valdría la pena revisar y ver qué productos nuevos se han subido en los últimos días. Por ejemplo, este Masterclass resuelve la protección de recursos en cuatro pasos. Bueno, aquí aprende y emprende los siete pasos para pintar paisajes. O sea, bonito. Mira, mantenimiento de cocinas integrales. Esto, pues, parece interesante. Son nuevos cursos, ¿no? Que están, que han sido subidos a la plataforma. Recetas saludables, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo mismo aquí, las estrellitas. No tienen, todos tienen, si te das cuenta, todos tienen valoración cero. ¿Por qué? Porque son nuevos cursos. Recién van a ser vendidos o recién están siendo vendidos. Y, obviamente, pues, no tiene valoraciones todavía. Pero de aquí a un tiempo, pues, estos cursos ya tendrán valoraciones. Por eso, todos tienen cero, cero, cero. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que tú tienes que conocer de la plataforma de Hotmail. Y otra parte que tienes que conocer son aquí, donde dice productos. ¿Ok? Le das clic en productos. Y le das clic en soy afiliado. ¿Ok? Cuando tú te afilies a un producto, aquí te va a aparecer. En este caso, yo le doy clic. Y aquí me aparece a mí a todos los productos que yo estoy afiliado. Afiliado, como puedes ver, estoy afiliado a todos estos productos. Obviamente, no los vendo todos. Pero estoy afiliado a todos estos productos que yo puedo sacar el enlace y promocionarlo y ganarme una comisión. Obviamente, a ti, me vuelvo aquí a mercado. Obviamente, a ti, si le das aquí a soy afiliado, a ti no te va a aparecer nada. A mí me aparece muchos, pero a ti no te va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque no estás afiliado todavía a ningún curso. ¿Ok? ¿Cómo haces para afiliarte? Pues, prácticamente, te vienes, digamos, que vas a elegir esto, que sería un muy buen producto. De hecho, yo les recomiendo este producto, que es 19 dólares. Fácil de vender. Un precio muy asequible. Aparte, tiene buenas valoraciones. Y aparte, tiene una temperatura bien, que se está vendiendo mucho. 41 grados. ¿Ok? Y la comisión son 9,97, ideal para que empieces a tener tus primeras ventas. Digamos que quieres afiliarte a un producto. ¿Cómo te afilias? Primeramente, le das clic y empiezas a leer. Muy importante, tienes que acostumbrarte a leer. 150 recetas fitness, 150 recetas fitness, pa, 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 pa. Con precio máximo, 19 dólares. O sea, que este producto se vende en 19 dólares. Tu comisión es de 9,97. Y dice, afílate con un clic. Le das clic aquí. Afílate ahora y automáticamente te vas a afiliar. Y más aquí abajo aparece más información sobre este producto. Reglas de afiliación. Clic aquí para entrar al grupo de afiliados. O sea, hay un grupo de ayuda para afiliados. Ok, material de promoción. Te van a dar material de promoción, imágenes y todo eso. No te preocupes. Para iniciar vas a tener lo necesario para empezar. Ok. Sígueme en Instagram, etcétera. Bienvenido, pa, pa, pa. Aquí te da mucha información. Incluso aquí te dice si te puedes afiliar a este producto o no te puedes afiliar. Ok. Así que es importante que leas todo esto. Si tienes dudas, pues ya sabes que en el grupo estamos ahí para ayudarnos. Ok. Aquí puedes ver los testimonios de las personas, etcétera. Ok. Este producto, por ejemplo, es libre de afiliación como tú puedes ver. Si le doy aquí a afiliarme ahora, me aparece este confirmar la afiliación y aquí me aparece una advertencia, ¿no? Y esto tienes que leer. Aquí te dice Hotmart que no hagas spam, que no envíes tus mensajes en cadena, a grupos, etcétera. No uses la marca de Hotmart en divulgaciones como afiliado, etcétera, ¿no? No ofrezcas o prometas beneficios diferentes de los que el producto ofrece. Ok. O sea, véndelo adecuadamente. Y aquí te da más información. Mira, te dice tipo de afiliación abierta. Aquí claramente te dice qué tipo de afiliaciones. En este caso dice abierta. Comisión 60%, etcétera. Entonces, pues, tú le das aquí clic, he leído y acepto. Y le das sí, quiero ser afiliado. Y automáticamente ves, me aparece finalizado. Y ahora ya no me aparece aquí quiero ser afiliado, sino me aparece acceder links de divulgación. Le doy clic y me va a aparecer mis enlaces de afiliado. Como puedes ver, página de ventas, copiar link, página de ventas de 12 dólares, copiar link, página de pago de copiar link. Aquí están mis enlaces de afiliado. Ok. En otro video te voy a explicar cómo funcionan estos enlaces de afiliado. Ahora vamos a ver, por ejemplo, bueno, ya está. Hasta aquí yo creo que ya, por lo menos ya has comprendido un poco de cómo es esto de la afiliación. Pero también te quiero explicar de que algunos productos no puedes afiliarte. Por ejemplo, este superclass, no sé, hay productos a los cuales tú no puedes afiliarte. Y te voy a decir como cuál. Por ejemplo, los de seminarios online. Hay varios cursos que pertenecen a la membresía de seminarios online. Todos los que dicen masterclass, ok, masterclass, tú no puedes afiliarte. Si bien esto te dice que puedes afiliarte, como pues yo entro y aquí probablemente afiliarte ahora. Pero si tú vas aquí abajo, por eso te digo que es importante de que leas toda esta información, ok. De que leas toda esta información. Aquí te dice un mensaje no solo requiere de buenas manos, sino que va sobre el producto que vas a lograr. Evaluaciones. Bueno, aquí no dice sobre la afiliación. Bueno, aquí, aquí, aquí. Reglas de afiliación. Perdón, me he ido más abajo. Reglas de afiliación, ok. Como tú ves, por mucho de que diga aquí afílate ahora, que te deja, tú no cometas el error. Siempre lee aquí, ok. Reglas de afiliación. Atención, después puedes vender este producto digital y ganar 80% en comisión para poderlo comercializar. Debes adquirir la membresía de seminarios online. O sea, tienes que haber comprado una membresía para poder vender este curso. Si tú te afilias y lo vendes, no te van a dar comisión porque no tienes esta membresía, ok. Así que eso es importante que lo sepas. Si tú ya tienes la membresía de seminarios online que cuesta, creo, 500 o 1,000 dólares, pues adelante. Pero probablemente no lo tengas. Entonces, ya te estoy informando de que todos los que dicen Masterclass no puedes afiliarte, ok. En general, en conclusiones, tienes que leer siempre este apartado. Ahí te va a decir si puedes afiliarte o no puedes afiliarte a un producto, ok. Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí un poco ya hemos entendido. Hemos conocido un poco la plataforma. En otro video te voy a explicar más de qué trata, pues, de qué trata o seguir aprendiendo un poquito más de esta plataforma, ok. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!